Hola chicos, una maravillosa vida para todos. Estamos en nuestro día 42 y obviamente la palabra del día es bien, bien importante, alinearse. El secreto de la vida realmente es ese. En muchos momentos de la vida estamos completamente desalineados. No sé si les ha pasado cuando su carro se desalinea, que es lo que ocurre. Se mueve, tira para un lado, tira para el otro, se mueve para el otro, corcovea, hace miles de cosas, se gastan las llantas, se gasta más gasolina, hay mucho esfuerzo. Pero cuando tú te alineas y haces alinear tu carro así como alineas tu vida, las cosas comienzan a funcionar y todo es mucho mejor. Por eso es tan importante aprender a alinearnos. Alinearnos entre lo que pensamos, lo que decimos, cómo actuamos. Alinear nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro cuerpo, nuestras emociones, lo que llevamos a nuestra mente. Si nosotros aprendemos a alinearnos, nuestra vida realmente va a cambiar, muchachos. Pero es importante que aprendamos a hacerlo. Y es hacerlo desde la conciencia. Es tomar la decisión, oiganme bien, la decisión de estar alineado. Es decir, centrado, tranquilo y caminando en una sola dirección, sin que se mueva el carro, sin que haya nada que lo afecte, porque si no se afecta nuestra vida. Por eso alineémonos con la felicidad. Vivamos y caminemos el camino que nos lleva a esto y van a ver cómo la vida comienza a ser mejor para nosotros. Es importante empezar a trabajar en esto y es hacer la tarea, no un día, todos los días. Todos los días hay que estar alineado en lo que piensas, cómo actúas, cómo te mueves, cómo está tu cuerpo, cómo están tus palabras, cómo está tu corazón y cómo están tus sentimientos. Si tú aprendes a hacerlo, pues obviamente los resultados se van a ver rápidamente. Por eso esta noche cierra tus ojos o mañana cuando te levantes cierra tus ojos y cuando los cierres dios me comprometo conmigo mismo, me comprometo con mi felicidad y me comprometo a alinearme con esa felicidad y la vida. Me comprometo a estar en el camino de la felicidad y caminar derecho para conseguir el resultado que yo quiero. Y verán cómo la magia funciona. Los quiero mucho que tengan una maravillosa noche, un feliz amanecer, una hermosa vida. Recuerden, solamente hay una vida y hay que vivirla. Y si estás alineado desde adentro, entre tu alma, tu cuerpo, tu corazón y tu ser, va a ser mucho más fácil para ti. Pero sobre todo, pórtate feliz. Un beso para todos. Los quiero mucho.